¿Qué pasa, Borbimaníacos? Soy... Y aquí estamos una vez más con Darkest Dungeon de Crimson Court. En el episodio de hoy vamos a hacernos una misión mediana de veterano. No tengo un equipo de veteranos, todo se ha dicho. Está mirando de hacer una misión corta de nivel 1 y tal vez hacer otra misión corta de nivel 1 para subir a personajes de nivel bajo. Pero todas las misiones son medianas o largas, así que he decidido hacer una mediana de veterano con un grupo que solo tiene a Moko de nivel 3, pero que básicamente Moko va a estar aquí curando una salvajada todos los niveles, o sea, todos los turnos, porque daño va a hacer poco gracias al pergamino sagrado. Y tenemos a Kent, que casi es nivel 3, pero no. Moko, que va a estar lidiando un poco con el tema del estrés. Y llevamos a Pablo con sus rompescudos, casi nivel 2 también, y a Alfredo, que casi es nivel 2 también. Alfredo aquí no tiene el disparo a quemarropa. Básicamente vamos a estar usando disparo de pistola y disparo a quemarropa. Vamos a estar alternando, básicamente porque tenemos penalizadores a las habilidades cuerpo a cuerpo. O incluso, bueno, disparo de seguimiento, estas cosas. Para quitar el sigilo y demás, que ahora tiene el bandolero. Al principio la idea es poder estar usando disparo a quemarropa todos los turnos y que Pablo avance, no avance, que se vaya para atrás con el beso de la víbora, por ejemplo, o con empalamiento, o con pinchazo, o ya, básicamente. Así que, por una vez, creo que le quitaré la perforación y probaremos, probaremos qué tal. La cosa es que va después. Vale, así que el primer turno igual hago algo que no le mueva. No sé, esto, por ejemplo. Ya veremos. Vale, pues el equipo lo tienen. Bien, ya habéis visto, curar, un poco de hemorragia extra en menos 4 de evasión, a cambio de más 15 de evasión por aquí. Habilidades cuerpo a cuerpo y protección, y un poco de precisión extra. Y, pues eso, daño a distancia a saco. Vamos a asegurarnos de que tienen equipo en condiciones. Organicemos, bueno, y que tienen las habilidades, porque no es el caso de Alfredo, por ejemplo. Vamos a ponerle el disparo a quemarropa, y voy a ponerle esto también, por si acaso. Vamos a quitarle el tajo perverso, vamos a ponerle el disparo a quemarropa, que con estos dos bonos va a hacer... Perdón. El disparo a pistola con estos dos bonos va a hacer más daño que el tajo perverso, sí o sí. Sobre todo con ese pedazo de crítico que gasta. Todas sus habilidades son... cuenta como a distancia, así que guay. Vale, Pablo está full, Rodolfo... Kent no está full. Siempre que veo ahora a los bufones pienso lo mismo. Joder, debería probar a pegar tres puñaladas de Dirk y luego usar la apoteosis a ver qué tal. Pero hoy no va a ser el día. Y tú vas muy bien. Vale. Vamos a ver cómo vamos de equipo. Perfecto. Bueno, no nos hemos gastado mucho en esta misión. Sois cinco personas las que me habéis pedido personajes. Ya dije que en principio no quiero meter nuevos personajes. Así que si salen personajes de nivel 2, me habéis pedido... Alguien me ha pedido un Jester, alguien me ha pedido un Jester bandolero leproso. Alguien me ha pedido una Shieldbreaker. Y luego tengo dos personas que no han pedido nada específico. Pero bueno, si salen personajes de nivel 2 aquí, quizás lo metamos. Según si es algo de lo que tenemos muchísimo o que yo qué sé. Si sale otra anticuaria, igual no. Pero eso, la idea es sacar solo personajes de nivel 2 o de los que hay en la mazmorra más oscura. Porque bueno, no quiero seguir subiendo muchos más personajes. Pero ya tenemos un problema para subir los que tenemos. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a llevar... Esto es la foresta. Tenemos un montón de sangre. Nadie tiene problemas con eso. Todavía es que no hay... Tenemos que subir otra vez el nivel de... De la mierda esta. Vale, vamos a quitar... Vamos a llevar toda la comida. Es barato. Está que dar comida aquí. Así que... Eso. Vale, veneno. Eso es importante en esta zona. Esto lo podemos usar para curarnos el estrés. Y ganar un quirk positivo, si no me equivoco. Antorchas. Queremos antorchas. Queremos palas. La foresta, a fin de cuentas. Y... Vendas ya tenemos. Estoy pensando... Podemos usar... Podemos no llevar llaves. Vale. Están los cofres, pero... Hay unos cofres en esta zona... Para los que se puede usar o llaves... O antídotos... Independientemente. Funcionan exactamente igual. Te dan loot. Y... Lo único que nos perdemos... Son los... Los cofres cerrados. Esos... Que salen en todos sitios. Pero bueno. Parece que no pasa nada porque no llevemos la llave. Estoy mirando si hay algo más que me esté dejando. Y... Parece... Parece que vamos bien. Venga, pues vamos para allá. Estoy mirando otra vez, pero estoy seguro que me esté dejando algo. No. No. No tenemos que llevar sangre tampoco. Pues nada. Vamos allá. Vamos allá. Ahí está. Por suerte parece que tenemos una mazmorra completamente lineal. Ah, completamente no. Está esa sala ahí de... Hacer el 100% de las batallas. En las salas. Lo cual... Pues bueno. Ese ahí es el camino. Y... Vamos a empezar con un maravilloso... Problemilla. El estrés no va a ser un gran problema gracias a Kent. Espero. Y... Mira. Oh no. Eso que veo es el deseo del dinero. No, tiro un mapa. Menos mal. Y vemos una más. Una sala más. Llega... No, llega hasta esa sala. Bueno. Primer combate. No tenemos a nadie que requiera luz específicamente. Tú subirás un poco. La verdad es que... Siempre que vamos con un alestal o un... Faladín o... O sea, un cruzado. El tema de... Se me ha olvidado. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Se me ha olvidado cambiarte las skills. Bueno. El siguiente turno podremos usar eso. Eh... Estos tienen bastante defensa. 95%. Podemos ignorárselo. Ala. Y lo traemos para adelante. Tieno grande. Se nos baja la velocidad. Estos sangran... Casi no. Vamos a subirnos. Vamos a... A bufarnos el primer turno. Para asegurarnos de que vamos antes que ellos. Vale. Eh... Esto nos va... Nos va a bufar todo el combate. Creo. Por eso se puede usar una vez por... Por... Por combate. Así que vamos a... Vamos a usarlo. Bien infecciosa. Qué maravilla. Bueno, Moco. Quedas tú. ¿Por qué no...? Vamos a probar cuánto curamos. Una curación en grupo. Siete puntos. No está mal. No me debo vida. Se va para atrás. Un crítico. Esto no puede seguir así. Vale. Eh... Una vez más. Hemos salido... El orden que no quería. Bueno... Eh... Toca la bandurria. La verdad es que ya no importa porque ya podemos hacer nuestras cosas. Curazas. Infección. No va a afectar mucho a este bicho. Lo va a repetir. Eso es. Y tú vas a seguir haciendo... Curazas. Y ya está. Aquí no ha pasado nada. Siempre y cuando no está que hemos aquí... 50... Uy, hastío. Bueno. Siempre y cuando no está que hemos... Infinito... Infinito veneno de este. Le tenemos mayor problema. Vamos a bufarnos más. Que no se diga. Vale. Vas tú primero. Dispara aquí más ropa. Bien. Eso es lo que quiero ver. Tengo que cambiarte las skills. Se me ha olvidado completamente. Infección. Yo voy a Infección otra vez. A ver si no le cae a Kent. Infección. Joder. Todo es crónica. Madre mía. Vale. Otra cura. Esa es la mínima que podemos hacer, creo. 9 de daño por ronda. Es mucho. Peñalado. Merma. Igual tengo que quitarle el veneno el 7 de turno. Oh, doble aturdimiento. Qué miseria. Mira, vamos a quitarte esto porque te veo ahí a puraillo. Y vamos a ver si matamos a 1. 5. No creo. Pasas el turno. Pasas el turno. Te muere. Y tienes que curar otra vez. Crítico. Bien. Solo 4 puntitos. Se ha curado de sí misma. Lamentablemente. A ver si no ha puesto otra enfermedad. Ya tiene 2. Ya. Ya vamos bien de eso. Uh, crítico. Joder. Aturdimiento otra vez. No pasa nada. No pasa nada. Este grupo ya sabemos que bueno, bueno no es. Y menos si me olvido de ponerle las skills. Pero no deberíamos tener problemas para hacernos nada. Básicamente. De hecho, este turno te vas a curar normal. Te vas a curar un montón. Pues si sigue dando por hacer esto. Mira, un crítico. Y otro golpe de cieno. A ver si no nos aturde. Perfecto. Teníamos bonos anti-aturdimiento. Está bien poder usarlos de vez en cuando. Este se muere. Y. Pues mira, pasa. Te va a tocar matarlo tú. Vale. Pues tú puedes matar a este. Mira, un crítico. No te lo esperabas, ¿verdad? Vale, vamos a llevarnos todos. Y vamos a arreglar este pequeño problemilla. De perforación. Vamos a cambiarlo por empalamiento. Y. Y. Tú. Podría recibir impactos críticos más 8%. Esto es interesante. Esto es que no lo hemos usado todavía. Podemos usar eso para avanzar. No veo por qué no. Sería curioso. O igual. Bueno. Para avanzar. O para quedarnos en primera fila, de hecho. Vale. Y tenemos un cofre aquí. Yo he de un cofre. Muy bien. Un ataúd. Esto. No hay nada. Básicamente esto lo abres y. A veces está bien. A veces está. A veces no tiene nada. Eso es. No está mal nunca. Vale. Puerta secreta. Vale. Estamos un poco tocados. Tú vas a sufrir 6 de daño. Y tú vas a sufrir muchísimo. Así que. Vamos a curaros el veneno. Ambos. 6. Tenemos un combate aquí. Vamos a ver si podemos. Esperar hasta ahí. Para curarte. Cantor chica. Vamos a darle luz. Y combate. Vale. Ataque sorpresa. Perfecto. Vale. Pues vamos a asegurarnos. Vamos a intentar matar a este. Vale. Curación de grupo. Por favor que sea buena. Es mala. Creo que es el mínimo que podemos curar. Y. Tú te vas a ir para atrás. ¿Cómo hacemos irte para atrás? Vamos a echar. Hostia. Eso no llega. El empalamiento está un poco mal. Esto tiene menos 20% de. De daño. Pero debería. ¿Cuánto estás ganando? 4 puntos. Podemos matarle. Bien. Y dispara. Quema ropa. Vale. Bueno. Por esta confusión. A ver si no es muy. Muy rayante. Vaya por Dios. Ojalá tuviera apoteosis preparada. Pero no la tengo. Vale. Queremos irnos una para atrás. Y tú quieres venirte aquí. Ya está. Para tomar ropa. Y otra curación de grupo. Muy floja. Moco. No estás hoy. No estás hoy. Uh. A ver. Vale. Ya está. Hemos aguantado todo. No pasa nada. Vamos a bajar un poco el estrés. Podríamos ir trinchando ahí. Pero. No creo que tengamos. Mucha necesidad. Beso de víbora. Tiene 80% resistencia a la infección. No creo que entre. 14. Mira. Le ha entrado. 14 de daño. No está mal. La verdad. Otra curación de grupo. Dos críticos. Perfecto. Esto ya es más. Lo que espero. Ahora nos llevaremos un palazo. 26 puntos de vida. 25. Bien. Bueno. No ha entrado en las puertas de la muerte. No pasa nada. 6. Tiene que haberle movido para atrás. Tiene que haberle movido para atrás. Así que. Vamos a usar esto. Disparale. Critico. Perfecto. Por favor. No lo mates. Vale. No. Eso creo que sí. Te vete en las puertas de la muerte. Obviamente. Este combate. Es jodidillo. Vale. No era poca cosa. Pero bueno. Probablemente he tenido que usar eso. Porque no quiero tener dos personas muertas. Que caeré. Vamos a pasar de la sangre. A llevarnos esto y esto. Ya producimos mucha sangre. Y. Vamos a ponernos así. Y. Pum 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 pum. Vas a comer un poco. No puedes comer más. Vas a comer. Vale. Aquí suele salir comida. En este mapa. Así que tampoco. Vale. Está. Oculta. Como podéis ver. La. La bruja. Lamentablemente. Está demasiado lejos. También. Y. No tenemos la habilidad. Que nos permite. No movernos. Porque soy mongolo. Así que. Vamos a ponernos en primera fila. Con bloqueos. Y este turno. Tú vas a disparar. A este tío. Por ejemplo. O podemos. Podemos. Includir el sigilo. Y anularlo. Y ya podemos atacarle. Vale. Vamos a aprovechar. Me bufo. Que son cuatro puntazos. De desangrado. Si entra. Claro. ¿Qué velocidad tiene? Nueve. Nueve. Desde luego. Tienen más que nosotros. Voy a. Voy a subirnos. En la velocidad. Porque quiero actuar. Antes que ellos. Básicamente. Y. Nada. Otro de estos. A ver si. Curamos un poco bien. Siete. Vale. Mucho mejor. Un poco de estrés. Pero de daño. No importa. Pedazo enérgico. Bloqueado. Pero nos llevamos el crítico. O sea. Nos llevamos el. El miedo del crítico. Y nos llevamos. El daño. Uh. Un poco extraño. Vale. Y eso lo hemos evadido. Seguimos teniendo el bloqueo. Perfecto. Un montón de mierda. Vamos a hacer el empalamiento. Para irnos para atrás. Esto nos lleva para atrás. ¿No? Sí. Y. Disparo. Que más ropa. Pascada. No hace mucho daño. Lamentablemente. Porque tienen. Resistencia. Básicamente. Eh. Vamos a ver si podemos ir matando a ese. Dar la oscuridad. Un poco de estrés más. No pasa nada. Y. Lluvia infecciosa. Estamos aquí rayando con sus mierdas. Más infección. Pero nada. Vamos a curarnos otra vez. Básicamente. Lo señalado. Bloqueado. Tenemos que bajar el estrés. De todas formas. Ya no tenemos más bloqueos. Esquivamos. Nuevo turno. Eh. Vamos a hacer otro empalamiento. Crítico. Perfecto. Cuatro puntos. Por turno. Vamos a asegurar que se muere. Otro crítico. Maravilloso. Ahora la oscuridad. Tenemos que bajarle el estrés el resto de turnos. Porque tiene ya mucho. Y vamos a disparar aquí al colega. Tú te mueres. Y ahora tú estás en buen sitio. Eh. Podría curar. Podría curar. O podría intentar aturdir a esta tía, por ejemplo. Y subimos un poco la luz de paso. Ah. No hemos podido. Lo que tiene esa mierda. Vale. Curamos más, pero. En términos. Uh. Uh. Siete. Tenemos que hacer algo aquí. Vale. No se muere todavía. Eh. Vamos a intentar matar a este. Con infección va a ser un problema. Pero podemos usar. Hinchazo. No. Eso es luz del sigilo solo. Mira. Vamos a matar a esta. Ya está. Coge por culo. Vamos a bajar el estrés. Como estábamos diciendo. Iremos antes que ellos. Eso espero. Porque. Como vayan. Uh. Uh. No. No. Esquívalo. Oh. Qué cagada. Creía que Moki iba a ir antes. Bueno. Ahí hemos perdido un poco de daño. Lamentablemente. Y un poco de velocidad. Y un poco de todo. Pero es lo que tiene. Meterte aquí en. En misiones. Que te quedan grandes. Vale. Este se va a morir cuando le toque. Creo. No. No. No se va a morir cuando le toque. Son doce. Hmm. Vamos a quitarte. De hecho son ocho más. Así que. Vamos a quitártelo. Lo mismo te mueres. Y no. Y vale. Vale. Este es el cofre que digo que. No podemos. O sea. Normalmente. Usaríamos llaves. Pero. Como no tenemos. Podemos usar. La patrulla. Ahora miramos. Vamos a usar una pala. De hecho. Vamos a mirar. Y tenemos. Más bloqueos por aquí. No parece haber muchos. Así que. Vamos a usar la pala. No. No podemos usar la pala de este. Bueno. Pues nada. A ver si no tiene trampa. No tiene trampa. Malgastada la pala. Podemos llevarnos seis de estos más. No está mal. Tenemos un combate. Y hasta aquí no vamos a tener más. Así que. Crucemos los dedos. Y vamos para allá. Hasta que sorpresa. Perfecto. Vamos a. Avanzar. Con el bloqueo. Y. Bueno. Vale. Pues eso. Ha pasado. A ver si podemos matar a una de estas. Tiene entre el sangrado. Se muere. Perfecto. Y tú. Vas a bufarte. Matando a este. Disparándole un poquillo. Aullido. Está bien. Un poco de horror. No. No es un gran problema. Y tú. Por favor. No reyes. Joder. Pobre moco. Tiene. Tiene todas las lepras ya. Aturdida encima. Una pena. Quería haber curado este turno. Bueno. Vale. Mira. Ha fallado. Esto está bien. Se muere creo. No le ha entrado. Pues no se muere. Así que. Vamos a. Vamos a matarlo seguro. Poco triste. Vamos a ir metiéndolo un poco de sangrado. Que es justo el único muerto viviente al que se le puede hacer sangrar. A ver si no nos tiene otro cráneo por aquí. Desgarro. Oh. 10. 12. Vale. Perfecto. Vale. Pues vas a bajar el estrés. Tú. Vas a usar tu disparo. Normal. Crítico. Perfecto. Pues siempre baja estrés también. Cuando te queda de horror. Tres puntitos. No es nada. Se le puede infectar también. Así que vamos a ello. No. No ha pasado. No siempre puede ser. Y por favor que sea una buena curación. 7. Vale. Esto no es posible. Más bloqueos. No. Más no. Se queda con los mismos que tenía. Bueno. Mira. Joder. Pero ha sido crítico. O sea. Eso es una mierda. ¿Vale? Es una mierda que los bloqueos solo te quiten el daño. Y te puedas comer. Aún no ha sido un crítico. No tiene sentido bloquear un crítico y llevarte estrés. Pero bueno. Son cosas que pasan. Vale. Muerto es. A ver si llega a actuar Kent. Parece que no. Así que. Nada. Vamos a matarle. Quería bajar un poco más de estrés. Pero no ha podido ser. Vamos a dejar esas escrituras. Me temo. Vamos a dar un poco de luz. Pero poco. Porque no tenemos combates. Como ya hemos visto. Uy. Joder. Como ya hemos visto. Tenemos aquí el cadáver este. No. Bueno. Está bien. Pero. No está bien hacerlo así. ¿Vale? Para eso había que usar. Ventas. Aunque creo que da lo mismo. ¿Vale? Si te da esto es lo mismo. Vale. Tenemos esto. Es un montón de pasta. Pero la verdad es que. Bueno. Mirad. Voy a entrar. Ah. Pero no tenemos llaves. Claro. No he contado con eso. Entonces solo nos llevamos. Un poquito de oro. Como no creo que vayan a salir más zafiros. Voy a cambiar. Esto. Luego saldrán más zafiros. Pero bueno. Tampoco hemos perdido mucho. Sin la llave. Ese cofre. Pues no. Uy. He vuelto aquí. Creía que estaba. Ya delante de la puerta. Digo. Sin la llave. Ese cofre. No sirve mucho. Vale. Digamos. Vamos a ver quién tiene. 70. 50. 70. 70. Vale. Lo vas a hacer tú. Que estás menos tocado. Bueno. Es lo que hay. 21 de estrés. Un poco de luz. No sé por qué he abierto. O sea. No sé por qué he dado la luz otra vez. El mongolo. Eh. Hmm. Digo que no sé por qué he dado la luz. Porque quiero descansar. Entonces. Vamos a recuperar luz. Aunque no sé si. Bueno. No sé si. Y esta versión de Pablo. Tuvo. Tuvo ya el sueño o no. En fin. Vamos a pasar de eso. Vamos a ver si llegamos aquí. Y podemos descansar. Tranquilamente. Tacos a jodidilla. Vale. Estamos un poco tocados. Pero bueno. Esto lo podemos recuperar en un combate. Vale. Hmm. Sí. Vamos. Sobraos de comida. Anti-estrés. Vale. Tienes. Evitar emboscadas nocturnas. Vale. Vamos a usarlo. Por si acaso. Y para curarnos. Sobre todo. Tenemos un sorprender extra. Daño extra. Joder. Queremos las dos cosas. ¿Tú qué tienes? Señal evitada. Ah. Esto es para no. Creo que esto es. No sé para qué es. Pero es señal evitada. Perforar armaduras a todo el mundo. Producir esfuerzo. Dos compañeros. Menos uno. Cure infecciones. Es lo que quiero. Quería. No tenemos a nadie que cure. Cure enfermedades. Es lo que quería hacer. Porque tenemos. En fin. Habría sido. Habría estado bien. Pero bueno. También podría haber usado esto. Cago en la leche. Ahora he mal gastado. Pues nada. Pues vamos a usar este. Y... Mmm... Me parece que vamos a usar esto. Tenemos algo que cueste solo uno. Es un compañero. Todos los compañeros. Reducir el estrés. Un poquito. No hay ninguno religioso. Así que no importa. Estoy mirando. Estoy mirando. Un poco de antiestrés para todo el mundo. Mmm. Quiero sorprender a Volvo. Pero es que ahora me fastidia haber usado esto. Bueno. Pues... Es igual. Lo que hay. Quería... No. Vale. Pues el sueño pasa. Aunque tengas lo de las emboscadas nocturnas. Hostia. Esto va a ser un problema, ¿verdad? Bueno. Nadie está en sigilo, al menos. Vamos a ver si podemos... No vamos a poder aturdir a nadie. Está siendo bloqueado. Ah, este está en sigilo. Este sí está en sigilo. Vale. Vamos a intentarlo. Nos llevaremos una hostia. Falla. Vale. Bueno. Y aturdido. Perfecto. Ya no está bloqueado. Vale. Vas a hacer... Tu bloqueo. Y tú vas a ir preparando tu disparo de seguimiento... De aquí. Vamos a matar a este primero. Que es un por culo con... Con el repost. Bloqueado. Infección. Lopina de víbora. Bloqueado. Vale. Y... Vamos a bajarte de estrés. Un tanto. Porque... Son 23 por ronda, ¿vale? Que como broma... Ya... Ya... No sé. Vale. Esto es avanzar. No es eso. Lo que quiero. Pinchazo. Lo que quiero. Y quiero... Tirarlo aquí. Para quitarte el sigilo. Y que tú lo puedas matar. Seguir bajando el estrés si podemos un poco. Aunque... Es... No se puede evitar, ¿vale? O sea... Tiene demasiado. Básicamente. Lo único que podemos hacer es intentar evitar un turno antes. Pero ya... Da igual. Vale. Tú tienes bono anti aturdimiento. Vamos a ver. Tú tienes... 70%... De aturdimiento. Las probabilidades de aturdimiento son... Son muy pocas. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Así que vamos a hacer una curación bien aquí. Al menos cuando se vuelva loca ahora. Que no raye mucho. Más infección. No. Ese era... Era veneno. Vale. Justo 100 de estrés. Se pone a probar su determinación. Y está desesperada. Bueno. Lo que hay. Mis pies se tropiezan. No lo pensaba que fuera tal. No, mira. Se mata también a sí misma. Vale. Beso de la víbora. No tiene muchísima resistencia a la infección. Así que... Igual cuela. Y creo que se muere con eso. No, no se muere. Solo dos por turno. Pues paralizantes. A ver si no nos lo paralizan. ¿No nos lo paralizaron? Bueno. Lo que hay. Joder. No puede haber respiro. Ya estamos... Ya estamos con mierdas. Ya estamos con mierdas. Vale. Vamos a ver si podemos matar a este. Crítico de curación. La serpiente. Eh... Pum, 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 pum. Un poco triste eso. Pero bueno. Ocupa dos slots. Así que... Ahí. Oh. Siete. Crítico. Ya está. A ver si no se muere. Durante su sueño. Aturdido, además. Le toca. ¿Qué? Si mueres durante el sueño te despiertas. Qué curioso. Eso es que iba a morir, por cierto. Eso que no os quede duda. Iba a morir. Vale. Tenemos un combate aquí, parece. Así que tenemos que ir. Y tenemos la mierda esta. Bueno, vamos a reorganizarnos un poco. Y en el chisme este podemos llevarnos algo positivo con agua bendita. Mira, te vas a llevar tú. ¿Por qué? Kent. Eres lo puto peor. O sea... Bueno, tenemos una trampa aquí. A ver si... A ver si la desarmas. A ver, la vas a intentar tú. Vale. Perfecto. Vale. Sorprender al enemigo. Tenemos bono. Así que es muy probable que lo podamos hacer. Vale. Una cura, por favor, que esté medio bien. Es la peor cura que podemos lanzar. A grandes rasgos. Vamos a ver si le podemos bajar el estrés del todo. Se señala a sí mismo. Maravilloso. A ver si puede bloquear algo. Disparar pistola. Vamos a empezar por los de atrás. Para que no nos tiren sus infecciones infinitas. Tino grande. Muy bien. Muy grande. El cieno, muy grande. Y marcar a la presa otra vez. Vale. No nos afecta mucho. Ya estamos marcados. Más antiestrés. Por favor, que podamos curarla. Estaría bien. Pinchazo. Fallar. Está bien. Golpe de cieno. Bueno. La habría bloqueado de todas formas. A ver. Bloqueo, bloqueo. Ah, es evasión. Evasión está bien. Vale. Eso no es evasión. Es lo contrario, evasión. Tú sabes porque no hace daño. Simplemente no cuenta. Pero bueno. Ahora, toma por culo. Vale. Curación de grupo. Curas de mierda. O sea, hay más puntos, ¿vale? O sea, podemos curar dos, tres o cuatro. Y luego multiplicarlo. Y solo curamos o cuatro o siete. No sé si estamos teniendo muy mala suerte o qué demonios. Pero bueno. Explosión de metralla... Menos 60%. Vamos a hacer una. Te lo esperabas, ¿eh? Joder. Bueno, bloqueado. Es igual. Vamos a ver si le podemos bajar el estrés a hacer otra vez. Se le quitan todas sus neuras. Así que eso no está del todo mal. Venga. Eso. Una curación de cinco. O algo más, por favor. Vale. Vamos a irnos para atrás con esto. Matamos uno. Calma un poco. Estoy bajando el estrés. Creo que le he puesto el bono de antiestrés. Pero no sé dónde estaba. No lo he mirado rápidamente. Igual lo tenía alguien equipado todavía. Es que me va a desmayar. Toma. Desmayar, ni hostias. Kidoquinesis, no. Bien. Sale el bicho igual. Sale el bicho igual. Ya estamos rayando. No. Va bien la cosa, ¿vale? Parece que va peor de lo que va. Dejadme con mi oscuridad. No podemos. Bueno. Pues vamos a bufar al resto. No, de hecho. Mira, vamos a pegarle a este. Y tú. Pues vas a pegarle también. Crítico. Maravilloso. Ya solo tenemos cienos de estos. A ver si podrías matar uno. Podrías hacer algo. Estaría bien. Vamos a matar a este. Vaya. Cuatro. Y... Vale. Bueno, no pasa nada. Reacción de grupo. Crítico. A quien tiene que ser. Perfecto. Qué bien. Acabas de insistir. Ha funcionado. Vale. Maravilloso. Bueno. Ha salido bastante bien. Dentro de lo que cabe. ¿Qué nos llevamos? El oro. Y tres escrituras. No veo por qué no. Vale. Abre esto. Tiene una trampa. Mala suerte. Hemos resistido. Nos toca... Tenemos un combate aquí ahora. Qué devorios. Joder, además. No es poca cosa el combate. Vale. Vamos a ver si podemos matar a... Al perrín primero. Vamos. Joder. Tengo que bufarme. Vale. Entra la hemorragia. Vamos a hacer esto. Así al menos... Igual por un poco de suerte puedes aguantar un disparo de... del colega. Un disparo, un palazo. Y tú vas a tener que usar... ¡Ay de mí! Aún viva. Joder. Chaval. La cosa es que quiero ponerte en otro sitio, pero... ¡Guau! 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 A ver... Vale. Ha fallado completamente. Perfecto. Pues ya está. Más antiestrés. Disparo. Quema ropa. Y... Por favor, no te comas una rama. Es por asistencia. Vale. Un poco de infección. No pasa nada. Se ha dejado curar. Gracias a los cielos. ¡La esclavitud! Venga, otro beso de la víbora. Más infección. Está saliendo bien. Más antiestrés. Cuatro turnos. Y casi. Tiene la suficiente. 19. Igual podemos aturdirle. No creo. Bueno. Igual aquí lo matamos. 8. No. Ah, que no está sangrando. No sé por qué creía que tenía un sangrado también. ¡Ah! 13. Bueno. No está del todo mal. No está del todo mal. Pero más que ahora no podemos... No podemos bajar el estrés ahí. Pero bueno. Creo que te mueres de todas formas. Así que dale. Ah, también te ayude. Vamos a hacer algo así. Este combate... No sé por qué nos ha dado tanto oro. De repente... Eh... Vale. Te siento que lo vamos a dejar ahí. Y vamos a seguir. Madre mía, que... Que exagerados sois todos. Vale, ¿cuánto...? ¿Todo el mundo tiene bonos de esto? Imagino que es por haber perdido el combate. Por el sueño y eso. Vale. Unas arañicas. Antiestrés. Sé que no es lo más óptimo, ¿vale? Que lo más óptimo es matarlas. Pero bueno. Que no la turdan. Que no la turdan. Una turda, tío. Piñalado. Cago en la leche. Además iba él antes. Antes que las otras, quiero decir. O sea, he estado ahí apurado. Vaya. Bien, vamos a avanzar. Probablemente en lugar de salir para atrás. Esa... De ir para atrás desde ahí. Debería tener una habilidad para simplemente avanzar atacando. Bueno, este turno no podemos... Bajar el estrés. Así que vamos a matar una de estas. Tienes que el sangrado se muere. Se muere. Vale. ¿Puedes matar una? ¿Puedes matar una? Te mueren. Que desde luego no... O sea, tampoco me molesta avanzar con dos bloqueos, ¿vale? No es mala cosa, creo. Bien. 33 de estrés. Va cruzado, que ya tenemos. Va a llevarnos el antiozo. Otra antorcha. Tenemos muchas. Voy a empezar a... A abusar de ellas. Vale, sala de batalla. Un humano escondido. Había dicho que iba a cambiar cosas y he mentido, porque no he cambiado cosas. Pero bueno. Avanzaremos entonces con nuestro escudico. Aunque ese ahora está bien. Vale. Vamos a quitarle... Eso. Bua discreción. Bloqueado. Una pena. Pero bueno. No es lo mejor que... Podríamos hacer ahí, quiero decir. Ah, yo veo latigazos. Pero... O sea, le ha causado el estrés. Pero lo ha bloqueado de alguna forma. No va. No, no ha bloqueado. No cuenta como bloqueo. Eso cuenta como bloqueo. No entiendo. Igual es simplemente eso. Si el disparo causa cero de daño, no cuenta de alguna forma. En fin. Vamos a ver si podemos... Acabar de bajar el estrés a esta mujer. Para que se le quite... Tu cosa. Porque... Es algo que vivo queriendo hacer desde que empezamos a jugar. Se puede hacer y todavía pues no... No ha surgido. Mira. Otra vez estrés. Cago en la leche. Muy dura. Bueno, queremos jugar. Gracias. Vale. No pases de turno, por favor. Señalado. Bueno. Matas a uno. Un poco de antiestrés. Vamos a curarnos todos. Nos recuperamos. Tengo esta mierda. Vale. Un poquito. Joder. Con una más no vamos a poder. Tenemos que... Lo mejor de tener la borragia. Ah. Pues más bloqueos. Bloqueado. A ver. Nada. Le entra igual. Ese iba a hacer más de uno de daño. No se quiere dejar curar lo que hay. Seis puntazos de horrores. Este combate... A ver. Esto estaría yendo mucho más rápido si pudiéramos atacar también con Kent. Y podemos. Vale. Simplemente es que no quiero. Vamos a matar a este. O no. Vamos a dejar la dos de vida. Podría matarlo. Pero... Con poco de suerte podemos acabar de este combate. Con... 27 de estrés. La madre que me parió. Cada vez tenemos más. Es imposible. No se puede. No se puede evitar el estrés. 7 puntos por Ronda. La madre que me parió. Vale. Tenemos que lanzar aquí una cura. Una cura. Pero bien. Bien. Vale. Tiene que haberle curado de tos más. Mejor. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Matamos a ese. La cosa es que ahora Kent también está él mismo. Con un montón de estrés. Es todo horrible. Para bocajarro. No tienes bloqueos. Ala. Lo hemos mandado a tomar por culo. Vale. Vas ahí para su punto de vida. Vale. 6 puntos por Ronda. Tiene 4 de vida. Podemos usar esto entonces. Crítico además. Perfecto. Nuevo turno. ¿Cuánto vas a seguir sangrando? Mucho. Vale. Lo que voy a hacer en... Joder. Es que hagamos lo que hagamos. Lo vamos a matar. Vale. Te vamos a mover aquí. Quiero usar una cura más. O hacer algo más. Eso es. Perfecto. Perfectísimo. Y ahora tú lo matas. Por favor. Por favor. Gracias. Mira. Otro zafiro. Cago en la leche. Sabía. Sabía que esto pasaría. ¿Puedo llevar algo? No me puedo llevar nada. Voy a llevar los retratos. En lugar de eso. Vale. Tenemos... El mierda este. Cosa esta. Que esto es de los que salen en todos sitios. Si no me equivoco. Y... No me acuerdo qué es lo que había que hacer con ellos. Dame un segundín. Tengo aquí la chuleta. Porque no me acuerdo. Básicamente. Y... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Dónde está? Tentáculo este. Ah, sí. Este es de los que quitan los negativos. Mal jugador. Madre mía. Esto es horrible. Pero tú... Tú... Con un poco de suerte. Te vamos a quitar tentación oscura. De hecho, lo tengo marcado ya. Soy mongolo. Diurno. Te hemos quitado diurno. Que es que... A oscuras vas mal. Que nos da igual. En esta misión. Porque estamos yendo con luz. Me cago en la leche. De hecho, debería... Tengo demasiada luz. Para lo que quede, además, morra. Y que mira, nos vamos a llevar ese oro. En lugar de estas anturchas. Combate. Vamos a ver qué. Bueno, no está muy mal. Carga rabiosa. Que no nos ponga la rabia, por favor. Borragia. Tengo una habilidad. No. Es un... Ah, no estresa. No estresa. Perfecto. Vale, avanza con tus mierdas. Quiero quitarle el estrés del todo. De una puta vez. Vale. Para. Ya está. Ya está. Te le paso. Vale. Ahora podemos empezar a hacérselo al resto del mundo. Madre mía. Madre mía. Perfecto. Antiestrés. Que le necesitaba. Vale. Bloqueado. Una merma. Nuevo turno. Carga rabiosa, por favor. Vale. Abrazo a la oscuridad otra vez. Un poco de estrés. Más. ¿Por qué no? Vale. Pues vamos a hacer un beso a la víbora. Lo resiste. Como no. Crítico consangrado. Y antiestrés y todo. Perfecto. Matamos a este. Maravilloso. Cuentazo a la noche. Lo bloquea. Perfecto. Vale. Pues ya veis. Ya no tiene. Ya se la ha pasado. Su sueño. A base de que todo el mundo esté encima de ella todo el rato. Venga. 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 Pablo. No pasará. Que eso es su sueño. Que si mueres en el sueño no mueres en la realidad. Que solamente. Joder. Escorbuto. ¿Qué hace el escorbuto, por cierto? Bueno. No es lo peor. Pero tenemos que desestresarlo un poco, lamentablemente. Ahora se muere. No se muere. Pero podemos hacer que se muera. No se va a morir con eso. La madre que me parió. Cajo en la leche. Mira. Ahora sí se muere. 84 de estrés. 84 de estrés. Vale. Voy a llevarme un poco de oro. Vamos a usar eso. Y vamos a seguir. Probablemente haya un combate o dos más. No creo que la cosa se ponga mucho peor. Si oye, es el destino. Me voy a reventar. Sí. Pues. Grupa tuya. Por. Por. Agerar. Mira lo que les pasa a los bandoleros. Bueno. Vamos a dejar a las esmeraldas. Lo mismo. Creo que hemos sacado suficientes como para que hubiese sido mejor. Usarlas. Ya se los son tres de daño. Uy. Estáis mal puestos. O no. No. La verdad es que siempre actúas tú delante. Pero si os cambio. Va a ser al revés. Vale. Vamos a cambiar esto así. Por. Perforar armadura. O quebrar defensa. Includir defensa. Esto es menos 20. Esto es menos 50. Y con esto. Lo que quiero para avanzar. Voy a usar aturdimiento. Estirar hacia mí. Lugar de pinchazo. Pinchazo está bien. Vale. Para volver para atrás. De hecho. Probablemente. No. Porque ya tenemos el disparo de este tío. Para. Para quitar el aturdimiento. Vale. No sabemos si hay. De enemigos aquí. Parece que no. No hay combate. No hay combate. Combate. Vale. Lugar de la piel. Vale. No. No importa. No lo importará. No hemos usado ni una hierba. Me tiran. Y esto no se puede quitar. Vale. Este. Todos estos penalizadores. No. No se pueden quitar. Con esas hierbas medicinales. Lamentablemente. Quieren comer. Algo que ya prevería. Ah. Comida. A ti. Diario llevándolo. No. Páginas de un diario. Empapadas en sangre. Llegamos eso. En esta sala no tenemos combate. Así que podemos seguir. Una pala. Para esto había que usar la pala. ¿Verdad? Estoy casi seguro de que sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Esto es un desperdicio descomunal. Pero quiero las escrituras. Y si estamos sin agua bendita. Pues no pasa nada. Porque no la usamos. Vamos a entrar con cero turnos de agua bendita. La luz. Antes del combate. Vale. Ataque sorpresa. Vamos a apurar ahí. Las antorchas justo entrando. No sé si cuenta. Vale. Vamos a ver. Eso es a lo que me refería. ¿Veis? La vez justo actuado antes. No. Justo no. Siempre actúa antes. Es lo que estábamos diciendo. Vale. Trabajar aquí el estrés. Lamentablemente. Porque me gustaría poder pegar. Porque la situación. Como que lo demanda un poco. Vamos a disparar a este. Por ejemplo. Para pufarnos. Y. Hagamos esto. Para que no te mueras. Este turno. Igual te mueres. Igual. Vale. Las cosas como son. Vale. A ver. Y queda este. Desgarrar señalado. Trece. Vale. Bueno. Mira. Te has muerto. Estarás contento. Vale. Creo que eso es todo el antiestrés que necesitamos ya. Un poco de suerte no hay más combates. Un poco de infección. No importa mucho. O sea. Vamos a ver. Vale. Un empalamiento. Están colocados en buen sitio. Uh. Nueve. Infecciosa. Y. Madre mía. Como nos la estamos jugando. Con el tema de. Bueno. Matamos a uno. Al otro. Le metemos sangrado. Le metemos sangrado. Perfecto. No. Oh. Puerta de la muerte. Igual no. Vale. Depende de si Moko va antes. Igual no va antes. Bueno. Vamos a. Vamos a cruzar los dedos. Tiene una puta que se poniera ahora. Porque queda. Vale. Perfecto. Eh. Ya está. Solucionado. Misión se está despejando. Porque. Trece. Vale. Perfecto. Hostia. Quedaban. Quedaban dos ataques. No me había fijado. Vale. Perfecto. Todo. Todo en orden. Todo en orden. Vale. Nuevo turno. Espada de pistola. Siete punticos. Eh. Vamos a bufarnos. Quiero ir antes que yo siempre. No ha sido. Bueno. Los turnos creo que se calculan antes. Vale. Otra cura que vamos a tener que. Usar directamente en él. Ahí está. Quince. Y. No lo matamos. Cago en la leche. Bueno. Lo traemos un poco. Con eso se va para atrás. Eso casi no hace daño. Al menos no nos marcan. Joder. Iba a decir que no nos infecta. Pero sí nos infecta. Lo ha señalado. Crítico. Tenía que pasar. Cago en la leche. Otra vez. Va a actuar antes. Ah. Por favor. No te mueras. No te mueras. No te mueras. No te mueras. Vale. Crítico. Vale. Vale. Qué potra. Madre mía. Por mis perras. Con el sangre. No sé qué. Bueno. Tú te mueres. Tres. Sí. Solo quedas tú. Por favor. No me mates. Lo único que te pido. Oh. Bueno. Vale. Ya está. No ha muerto. Tiene infección. Pero con esto. Entre las puertas de la muerte. No se muere. Lo importante. Vamos a bajarle un poco el estrés. Que le noto apurado. Y es igual. Porque mira. Lo matamos aquí. No con eso. Sino con el beso de la víbora. Da igual. No. Ahora que lo pienso así. En retrospectiva. Prego en las puertas de la muerte. Vale. Mira. Lo matas tú. Ya está. Con orden. Otro zafiro. La madre que me parió. Lleva un montón de pasta en zafiros. Vale. Te sacamos de las puertas de la muerte. No puedo llevar nada. Y ya está. Está más morra hecha. Pero ya que estamos aquí. Vamos a. Abrir esto. Y vamos a llevarnos. Esto en lugar de esto. Y esto en lugar de. Esto. Vale. Aquí. Vale. Algo así interesante. Que vamos por aquí. Un combate. Así que nada. Y no hay nada en esa sala. Así que. Lo vamos a pirar. Bueno. Hay que decir que estas misiones. Son difíciles. Vale. Cuando las haces con personajes de nivel bajo. Es normal que todo se pueda ir a la mierda muy rápido. La gracia. Pero al mismo tiempo. Debería darles considerablemente más experiencia. Como podéis ver. Más seis de experiencia. Vale. Es un buen pico. Medio nivel casi. De nivel dos. Rolfo. Ya es nivel tres. Moco. Ya es nivel. Espera. Esto simplemente se va sumando. Creo que el nivel uno son seis. Y el nivel dos son catorce. Así que es casi todo el nivel. Puede ser eso. O sea. Mirad como se han quedado todos. Por cierto. Vale. Expulsados del mundo civilizado. Estos hombres todavía pueden ser útiles. Vale. Vamos a ver. Qué nivel tienen. Pero. Cero. Vale. Pues. Lo siento. Colonia de leprosos. Seguís siendo leprosos. Calva ha perdido. Un amuleto de infección. No. 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 Y eso en el. En el. En el burdel. Vale. Vosotros tenéis. Hemos limpiado vuestras cosas. Vale. 123.000. Empezamos ya a entrar en. En la locura. Vale. Vamos a ver. Tenemos a gente muy estresada por aquí. Pero también están bastante envenenados. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser curarte el escorbuto. De hecho. Moco. Tiene. Vas a empezar por quitarte el mal humor. Que es la peor enfermedad de todas. De alguna forma. Y la peste roja. Esto es bastante malo también. Vale. Rodolfo Kent. Rodolfo Kent. Vas a ir a beber. Y los demás. Pablo está bien. Casi es nivel 3 también. Maravilloso. Pues nada. Vamos a echar un vistazo a la diligencia. A ver que tenemos. Un maestro canino. Vale. Pues. Maestro canino me parece bien. Nivel 2. Vas a ser. Casi. Echando su W. Caedes. Espero que no pidieras un. Un personaje específico. Porque vas a ser un maestro canino. Que. Si me. Si me tocara ser maestro canino. No me voy a quejar. Vale. Es. De lo mejor. Siempre son útiles. Siempre están OP. Vale. Entonces. Todavía tengo cuatro nombres más. Al principio. Ya digo. El tiempo de pedir. Eh. Pasó ya. Vale. Así que. O sea. Si queréis entrar en la lista. Pues bueno. Eh. Podéis. Pero no. Aseguro que. Vaya. Vaya a salir. Vale. Bueno. Eh. Vale. Todavía tenemos. Es que fijaos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Personajes. Que no pueden ir. Y a misiones de veterano. Solos. Porque. Cobran. Y mueren. Vale. Es una. Es. Es jodido. Es jodido. Y lo peor es que además. Lo que pasa a estos. A estos niveles. También. Es que nos quedamos sin. Sin formas de poder hacer grupos. Porque. No tenemos healers. Por ejemplo. Tenemos. Un healer secundario. Tenemos. Un. Healer. Tenemos a los. Dos. Eh. Flagelantes. Pero por ejemplo. No pueden ir con. Con Ardiak y Keiko. Vale. Tenemos que. Básicamente estos dos. Tienen que ir solos. Pero entonces. Necesitamos a alguien. Que pueda curarse a sí mismo. Poden ir con Kaedes. Vale. Si. Lo montamos así. Podemos llevar a Kaedes. Ardiak. Cojones. Y Shiro. Por ejemplo. Hacer un grupo con eso. Y bueno. Pues estarán cerca. Bueno. Al menos subirán a nivel 2. Y será un poco menos doloroso. Llevarnos a misiones de veterano. Donde ya si tenemos. Un poco más. De forma de montar grupos. Porque también podemos usar. Estos personajes. Por ejemplo. Eh. La cosa es. Subirlos a nivel 4. O así. Una vez estar a nivel 4. Podemos llevarlos a misiones de campeón. Y ahí ya. Podemos. Llevar. Lo que nos dé la gana. Realmente. Ahí ya tenemos. Puedo hacer todos los grupos. Otra vez. De hecho. Teníamos más personajes. Que no había contado con ellos. Jacksev. Por ejemplo. Que estaba. Hace poco. Curándose el estrés. Y. Bueno. Por suerte. Desde aquí. Sois ya a nivel 3. Pero. De hecho. Moco es casi nivel 4. Lo cual es otra vez. Un problema. Porque. Nos vamos a quedar sin healers. De nivel 3. 4. Tenemos 1. Un ocultista más. Es lo que. Lo que vendría bien aquí. Un ocultista de nivel 2. Vale. Encontraros un ocultista de nivel 2. Aquí en la diligencia. Pero. No tenemos de nivel 2. Tenemos solo el nivel 0. Esto lo tenemos mejorado a tope. Vale. Por cierto. Vamos a ver cómo vamos de estas cosas. Hay algo que estemos cerca de poder hacer. Podría pillar. Esto. Parece. En fin. Pero podría tenerlo. Simplemente por tenerlo. Y así dejar de. Verlo siempre. Esto lo voy a pillar. Y vamos a. Es. Es barato. Vale. Tenemos unos cuantos bufones. Alguno. Ha pedido Jester también. Así que. Venga. Vale. El resto. ¿En cuál está? La rompescudo está en este. Vale. Con el maestro canino. Este. Este. Este lo queremos. Lo queremos. Son 300. De estos. Vale. Tenemos un montón de escrituras. Hay algo todavía que podamos usar. Con las escrituras. Vamos a aprovechar. Vamos a hacer estas cosas. Vamos a empezar a. A remirar estas cosas. Al final de. De los episodios. Tendría que haber hecho esto. Antes además. Pero bueno. Mira. Vamos a completar esto también. Cinco de estas. Son. Con. Cuatro de estos. Son seis. Estos. Y. Vale. Tres por dos. Con esto tenemos otro. Otro edificio completado. Queda por completar el carro nómada. Que solo son emblemas. Cementerio. Por suerte no hay que completarlo. Ya se completa el solo. La taberna. No. No. No le queda mucho. Necesitamos muchos emblemas para la taberna también. Pero. Sueles aumentar el espacio. O sea. Realmente lo que queda. Es muy probable que tengamos que usarlo. Pero. Me gustaría tenerlo todo. Super bien. Te hemos dicho. A la vez un montón de emblemas. El grame ya está. Esto ya está. Y esto ya está. Pues finalmente casi tenemos todo el pueblo. Remodelado. Hay un logro cuando lo terminas. En la partida. Que jugué hace tiempo. No llegué a terminarlo. Porque. Me dio un poco igual. Si que el logro no lo tengo. Pero. Pero bueno. Y. Luego imagino que tendremos este. Que bueno. Una vez tengamos todo lo demás. Pues simplemente tenemos que preocuparnos de tener. Pillar emblemas. Y pillar un montón. Y ya veis que incluso la pasta no va a ser problema. Pero bueno. Vale. Vamos a acabar aquí el episodio. Espero que hayáis pasado bien. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Que ha sido bastante largo. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Darkest Dungeon. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós.